Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia botánica desde el Jardín Botánico de Medellín, el espacio que hemos abierto para conversar de literatura, pero también asociado a toda esta riqueza biodiversidad que tenemos en nuestro país. Este programa se hace en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y el programa de estudios literarios y quienes son los anfitriones de poder traernos las conversaciones y las charlas que se preparan todo el tiempo han sido estudiantes de este programa durante todo este año. Con esta tertulia damos el cierre a este ciclo de esta relación que tenían las plantas de nuestro territorio y de cómo visualizábamos muchos elementos que nos han llevado a pensarnos lo que ha sucedido en el Jardín Botánico durante 50 años. El tema que nos convoca hoy realmente es un tema muy interesante, hace parte de este grupo de plantas que le hemos atribuido poderes religiosos y mágicos, mágico-religiosas como le llamarían algunas culturas. Hoy el tema entonces son las plantas etiogéneas, comunidad, memoria y usos. Y para conversar de este tema tenemos entonces a dos invitados bastante especiales. Ellos son Andrés Pertuz de la Rosa y Gabriel Molina. Les cuento pues que estos dos caballeros ya cerrando su universidad se encuentran en sus ciudades natales y vamos a tenerlos entonces a cada uno desde sus determinadas ciudades. Les presentamos excusas por haber empezado un tantico más tarde y también por de pronto las interferencias que se nos puedan presentar dado que estos chicos están entonces desde otras ciudades. Andrés, Gabriel, bienvenidos, qué rico tenerlos aquí en esta última tertulia de tertulias botánicas de este programa que hace parte entonces que hemos realizado con alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana. Me encanta que estén acá con nosotros conversando de este tema tan interesante que nos traen para hoy. Hola Manuela, ¿qué más? Y pues muchas gracias por la presentación, también es muy bueno estar aquí. Como ya estábamos hablando, es un buen cierre de semestre con este tema de las plantas enteógenas y también qué bueno estar acá. Entonces, ¿comenzamos? Bueno, entonces para comenzar una pequeña introducción de qué es lo que vamos a estar hablando, de también cuáles son un poco las comunidades que se van a estar haciendo y es primero que todo tenemos una pregunta problematizadora para esta tertulia y es cómo lograr un sintetismo positivo, partiendo de la premisa que no existe la apropiación cultural dentro de este uso de las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué significa este sintetismo positivo? Es cómo podemos utilizar en nuestra era contemporánea estas plantas para sacarle el uso, conociendo de igual manera cómo las comunidades tanto de Colombia como México, incluso los indios americanos, cómo lo han usado y para reflexionar y para pensar cómo desde nuestro pensamiento occidental se pueden utilizar, ¿no? Entonces, con esto, con esta pequeña introducción, pasamos entonces con nuestra primera introducción. Bueno, pues digamos, estas son las protagonistas de hoy, las plantas enteogenas, plantas de poder o plantas de conocimiento. Digamos que existen muchas formas en las que se han clasificado. En general, pues son plantas que contienen químicos, que hacen alterar los estados, digamos, de conciencia, por decirlo de algún modo, pero más que llegar a esos estados de inconsciencia, de confusión, donde se pierde la memoria, lo que dan es como unas experiencias de sentido. Y por eso han sido plantas que han sido asociadas al inicio de las religiones y alicio, digamos, de la idea de divinidad y que tienen, digamos, una jerarquía superior en las comunidades donde se... Dentro de eso, la palabra enteogeno es un neologismo que me parece muy bonito porque se refiere precisamente a las plantas con dioses dentro del griego enteos y digamos es eso, es una planta que tiene un dios dentro, que tiene la capacidad de mostrarle la divinidad a los seres humanos y a partir de ahí articular comunidad. Decidimos llamarlas, digamos, también pues las plantas de poder o de conocimiento, más por el uso que se les da porque son las plantas a partir de las cuales se genera el resto del conocimiento botánico y el resto del conocimiento sobre las demás plantas medicinales. Digamos que a partir de la experiencia, digamos, del consumo de alguna de estas plantas, se llega como a este... a este conocimiento del resto de la naturaleza y se llega como a tener una conexión que pues vamos a explicar con más profundidad más adelante. Son muy variadas, digamos que los químicos activos también son muy variados. Acá las que puse, digamos, son las que pude tomarles fotos en el Jardín Botánico de Bogotá. El Yopo, por ejemplo, está pues muy bebé y también no son necesariamente los alucinógenos. Se llaman, digamos, se confunden comúnmente con lo que serían pues alucinógenos, pero no todos los enteógenos necesariamente producen alucinaciones, sino que es más bien pues la planta que se define por el uso que se le da en la comunidad, que sería pues este uso como de dentro de la religiosidad, como de el vínculo con ese conocimiento, con ese poder, para poder sanar, para poder articular comunidad y también incluso como un origen mítico del mundo, de la humanidad. Pues bueno, ya va a seguir mi compañero con el chamanismo. Entonces, con el chamanismo, lo primero que hay que preguntarse con este tema, con el chamanismo, con la figura del chamán, para poder entenderlo es sobre qué base social se afirma el chamanismo, y podemos entender que desde el mundo natural, el mundo visible, es uno privilegiado por la revelación e interacción con la super realidad. Entonces, estos sistemas religiosos, culturales, que también son llamados mágicos religiosos, se dan por la interacción entre las fuerzas invisibles que actúan sobre el mundo visible, esas fuerzas a las que, precisamente, la figura del chamán, que ya vamos a explicar más adelante, está más que todo desde un conocimiento, desde un prestigio mágico que puede interactuar con ellos. Entonces, estas creencias y estas prácticas se centran en la comunicación con ese mundo de los espíritus. Esto mismo nos lleva a entender un poco de cuáles pueden ser sus orígenes de estas sociedades, ¿no? Hay estudiosos que sostienen que los primeros chamanes fueron los koriaks. Aquí, como dice en la cita, el vocablo chamán del Tungus Siberia se traduce terminológicamente por el que sabe o el que está excitado. ¿Cómo así el que está excitado? Pues bueno, primero que todo, entendamos que estos koriaks, estos mongoles que habitaron en el sureste de Siberia, emprendieron una emigración que llegaron hasta China, hasta Japón, incluso hasta los indios americanos. Estos primeros chamanes tenían también los cultos mágicos a través del Soma o también se puede conocer a través de la Amanita Muscaria, un hongo muy conocido durante toda la cultura occidental que podemos conocer hasta ahora y es el hongo que es rojo con círculos blancos, el que sale en Marebrós, el que sale en todo esto. Ese fue, digamos, la herencia cultural que se puede rastrear en todas estas culturas mexicanas, guatemaltecas, del Salvador, tienen un origen simbólico que se rastrea hasta allá. Entonces, los chamanes son considerados hombres o mujeres de conocimiento especialista en el alma y su interacción con lo divino. Entonces, esto sí nos hace pasar ya a la figura concreta del chamán. En la diapositiva anterior estaba mostrando una recomendación de Merced Eliade, el cual le atribuye un significado a los chamanes y dices que son determinados individuos dotados de este prestigio mágico, religioso a su vez, reconocidos por una sociedad primitiva. Pero no hay que pensar en sociedades primitivas como algo menos, sino que tienen una interacción distinta precisamente con sus deidades, con ellos mismos, con la naturaleza. Entonces, esta figura que se puede conocer del chamán, que son místicos, son llamados poetas, son también músicos, porque involucran dentro de sus ceremonias y dentro del trance, a través de los enteógenos, canciones para hechizar los sentidos y para inducir al trance, ¿no? Voy a leer la siguiente cita del lado izquierdo, que dice Esto ya nos dice dos funciones que tienen. Médicos de enfermedades, el cual está, hay que tener en cuenta que también un chamán no lo es como todo tiempo completo, sino que el chamán es en cuanto a requerimiento de ese contacto, a través de lo divino, de lo que no podemos ver, y es por este potencial psicodélico que se logra, que está el trance, ¿no? Aquí tenemos del lado derecho una cita de María Seguina. Esto es una traducción que se hizo, pero es también una de las oraciones que venían acompañadas con música, con Saumerios en un cuarto que es dentro de la ceremonia de los hombros. Y dice, soy una mujer que hace tronar, soy una mujer que hace soñar, soy mujer araña, mujer chapurrosa, soy mujer águila, mujer águila dueña, soy mujer que gira porque soy mujer remolino, soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aerolito. María, este es dentro de todo el trance, dentro de toda la ceremonia, una de las formas en que el chamán se vincula precisamente con la persona en ese contacto. Ya más adelante explicaremos cuál es el significado un poco más profundo de estas conexiones que se tienen, pero para que se vaya conociendo un poco desde esta figura y la antigüedad que tiene no únicamente en estas comunidades americanas, sino también la herencia que se viene de esa migración desde Asia. Bueno, continuamos con las plantas de poder en Colombia. Bueno, ya habiendo pasado esta introducción, digamos que vamos a entrar como tal en algunos significados que han tenido estas plantas en distintas comunidades. Yo voy a empezar como hablando de Colombia y luego mi compañero les va a hablar del caso de México. Pues en el caso de Colombia lo que nos encontramos es pues con el uso de bastantes plantas, pero la principal de todas, digamos, que es el yagé. El yagé ocurre especialmente pues en la selva, en la selva amazónica, pero el conocimiento en torno al yagé ha hecho parte, digamos, de una red de transmisión de saber, incluso ha llegado como a un conocimiento chamánico que no es del todo indígena, sino que es mestizo, y todo un conocimiento botánico y medicinal que se da en torno a la experiencia del yagé que también ha acompañado esa transmisión de saber. Del mismo modo, se ven experiencias como con otras sustancias, incluso pues en culturas en tiempos precolombinos, el uso de los floripondios, el uso, por ejemplo, del yopo que también vamos a observar. Y pues sí, digamos, la coca, que también, aunque no produce un efecto como tal alucinatorio, va a ser muy importante en nuestro país, también incluso como es esa forma como el chamán, el líder espiritual religioso de la comunidad, va a tener como ese contacto o esa posibilidad de sanación. Entonces, bueno, para empezar, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar del territorio muruimuina, que es una comunidad de la familia lingüística de los huitoto, y digamos que acá vamos a empezar este recorrido a través precisamente de la selva. Y en la selva, lo que vamos a ver es una concepción del yagé como el cordón umbilical con el universo. Entonces, es la conexión que se tiene con esa madre, que es, digamos, el universo, esa madre que es el cosmos, que es como una especie de útero del cual salimos cuando entramos en esa experiencia de humanos y volvemos a entrar cuando está la experiencia del yagé. Entonces, la experiencia del yagé es como ese volverse a conectar con lo que se ve en esa foto, que es como la vía láctea que tiene una forma de serpiente y que ha sido significada por varias culturas amazónicas como la anaconda celeste. Y, pues, que también esa misma figura de la serpiente vuelve a ir al río, vuelve a ir al bejuco y vuelve a estar como en todas las figuras y es como ese cordón, el yagé. Pero también va a significar una transmisión de saber de hombres sabios. Entonces, el yagé va a ser el dedo, también se va a entender como el dedo índice de un hombre sabio, de una maray y se va a llamar, pues, un nao, el yagé en esta comunidad. Y, pues, digamos que va a ser como, van a ver como una variedad masculina donde, pues, va a ser muy estricto precisamente y se va a transmitir de hombre sabio a hombre sabio, pero va a ser muy estricta esta transmisión de saber. Entonces, también va, digamos que en esta comunidad lo que vemos es como una celosía respecto al conocimiento y unos fritos de iniciación para ser capaces de ser, pues, el chamán o ser el que guía estos, el que guía, digamos, estas curas, estas, con, sí, con, pues, con yagé. Va a ser muy estricto y mucha de la literatura que vamos a encontrar va a ser sobre precisamente lo que sale mal cuando no se siguen como las reglas, que es como no comer ají, como no estar con la mujer, como no comer dulce, y también es una preparación, digamos, de, pues, varios años para el Taita que lo hace. Por eso mismo, digamos que en estas, pues, por lo mismo, en estas comunidades se ha perdido mucho la figura del chamán como tal. Antes había bien diferenciados el chamán, el curandero que se encargaba más bien de la parte práctica con las medicinas tradicionales y el hechicero que se encargaba como de repeler como malos embrujos que habían lanzado de pronto de otras comunidades enemigas. Y hoy en día todas esas funciones las desempeña, digamos, el Taita, el abuelo, porque, pues, sí se ha perdido como este interés por estos ritos y esta exigencia como para ser chamán y también porque se rompieron muchos lazos comunitarios pues, por todo el fenómeno de las caucherías en el Amazonas y en el Bajo Poutumayo. Entonces, digamos, para continuar con la siguiente diapositiva, pues, acá tenemos como un ejemplo de precisamente lo que significa como estas historias que son llamados Batakis o Ikakis, que son las historias de un error, donde se cuenta un error y sirve como moraleja para, pues, para el futuro. En torno al yagé siempre está repleta de esas narraciones donde el error y se tiene como... se tiene como esto de que se tienen que seguir las reglas para también mantener un equilibrio natural, porque finalmente la experiencia del yagé a lo que va a llevar es a el entendimiento de la conexión con el resto, pues, de los seres, el resto de la naturaleza y la necesidad de mantenerse en equilibrio dentro de ello. En este caso, por ejemplo, tenemos, pues, un cuento, Boca de Maguare, es narrado por José García, que es un taita muy importante porque precisamente a Fernando Urbina Rangel, que es un profesor de la Nacional, le va a narrar casi toda la mitología huitoto y va a haber uno de los compendios más grandes de la mitología huitoto gracias a este taita José García. Y en este cuento, Boca de Maguare, básicamente nos vamos a encontrar con un abuelo curandero que en espíritu le va a dar unas indicaciones para cazar perdices y le va a dar como la suerte para cazar perdices, pero le va a decir que solo puede cazar cinco perdices a la vez. El abuelo, digamos, que al comienzo va a hacer caso y le va a ir muy bien, pero después va a dejar de hacer caso. Y ahí nos encontramos con que cuando las perdices dejan de aparecer porque precisamente había matado más de las que debía y había trastornado como ese equilibrio que era necesario y que es fundamental, digamos, para toda esta cosmovisión chamánica, el espíritu lo castiga, se le aparecen sueños y pues también lo castiga porque se le aparece como perdiz y luego esa perdiz se convierte en una pierna y luego pues esa pierna es el espíritu. Entonces ahí se ven varios elementos como fundamentales de esa cosmovisión en torno al yagé, pero también de esa importancia como de hacerle caso a ese equilibrio que te dedica a la experiencia, pues sí, del yagé. Y también, pues ahí en el recomendado que les dejo, el ikaki de café niño, donde se narra una historia muy similar de una mujer que se va a preparar para esto, pero no sigue las dietas necesarias y entonces unos espíritus que deja sueltos por ahí y no cierra la experiencia, le empiezan como a desmembrar y le empiezan a separar la cabeza del cuerpo y entonces, pues sí, digamos, como cuando, entonces, pues bueno, eso sale muy mal. Ahí les dejo para que lean. Y pues bueno, ya eso concluye como lo de los huitotos para seguir con lo que sería el Valle del Sibundoy. Y digamos, en el Valle del Sibundoy me refiero a dos comunidades, a los Kamsa y los Inga. Y ellos son, digamos, el Valle del Sibundoy es un lugar muy especial en Colombia en cuanto a la medicina tradicional y en cuanto al uso de los enteógenos, porque es un lugar donde este conocimiento pesino no va a tener tanta celosía y donde va a ser una parte central de toda la vida comunitaria, pero también porque va a ser el punto de partida de precisamente esa transición entre la selva y la montaña y va a ser el lugar donde este conocimiento va a empezar a pasarse al resto de, digamos, de la zona suroccidental inicialmente y luego del resto de Colombia. Y esto se da por varios motivos. Lo primero es por específicamente los Inga, que son una comunidad de habla quechua, son seminómadas y son dedicados mucho en el comercio y además de ser dedicados al dedicarse al comercio y ser seminómadas, lo que significa que viajan mucho, tienen como esta concepción dentro de su propio conocimiento del yajé de que es importante transmitir ese saber y de que es importante que otras personas también hagan parte y consuman yajé y tengan la experiencia y tengan el conocimiento, así sea dentro de un sincretismo, así sea con otras formas de saber. Y también porque cuando los españoles llegan, digamos, estos son como, se adoptan muy fácil todas las imposiciones españolas y adoptan la religión católica y adoptan la lengua española y eso hace que incluso muchas personas que se preparan para chamanes vayan como al colegio normal occidental, pero dentro de esto el yajé se vuelve como ese modo de resistencia donde precisamente se mantienen como esos que transmiten el saber en Colombia y esos que crean como esta red de curandería desde el Valle del Sibundoy hacia afuera, que también la ubicación del Valle del Sibundoy precisamente por estar ahí como pueden ver en el mapa en la frontera con Nariño y abajito de la frontera con el Cauca también se vuelve un lugar muy estratégico para precisamente este diálogo que se establece a lo largo de todo Colombia. El mito Inga en cuanto al yajé no me va a profundizar mucho en él pero algo que me parece muy interesante es que es que están todos a oscuras hasta que los hombres se tropiezan con el yajé y que pues lo primero que hacen es dárselo a las mujeres y cuando se lo dan a las mujeres inicia como la menstruación entonces es un mito que se vuelve fundacional que se vuelve como el momento en el que en el que el cuerpo empieza como un proceso natural innecesario y que pues es fundamental digamos culturalmente hablando empieza precisamente al encontrar el yajé y ahí pues les tengo este poema que es de Hugo Jamioy Hugo Jamioy no es no es Inga es pero es uno de los poetas digamos más importantes en lenguas en lenguas cristianas en Colombia y pues ahí también les dejo la recomendación abajo para que vean todos y de Pedro Ortiz que sí es un poeta Inga también del Sibundoy este es un poema sobre el yajé donde pues bueno voy a leer oh taita yajé gran taita dueño del saber eres hombre eres planta eres gente planta sagrada de la luz bejuco mágico cantando vas al mundo de vidas pasadas con canto de lina con viento de cuairabuelas con tu espíritu vas buscando y bueno digamos que dentro de esto de los ingas en la siguiente diapositiva pues está que eso como son personas que hablan español que están como moviéndose que incluso la mitad de la población Inga habita en ciudades desde los 70 que hubo como pues este desplazamiento medio forzado medio necesario donde pues también se transmite el conocimiento a las ciudades los Tizoi es una familia de allá del valle del Sibundoi pero que pues también viven por a lo largo de Colombia y a lo largo incluso del mundo y que me pareció muy interesante como recomendarles varias cosas de ellos porque precisamente es una familia de taitas de chamanes donde ustedes pues pueden ver entrevistas pero también quienes no son como tal chamanes quienes son más jóvenes igual tienen estas formas de transmitir ese conocimiento botánico en cuanto a la medicina tradicional a través de la gastronomía a través de la música a través del arte esas son las tres recomendaciones que les dejé ahí abajo que son pues de personas de la familia Tizoi y pues ya sin más que decir pues voy a poner como a ver si pueden poner como ese video un minuto nada más para como que vean eso de la transmisión del saber y la necesidad de la transmisión del saber con Florentino Jacanami si te soy se escucha se ve así se escucha se escucha para no escucha no tú le diste compartir audio sí bueno pues el caso entonces les voy a resumir lo que decía básicamente decía eso que les vengo diciendo y que el mismo ya g le decía que él tenía que irse y transmitir ese conocimiento es una entrevista pues en un medio europeo y eso les decía tienes que crear más chamanes y que haya más chamanes para que precisamente pues eso sea lo que le haga bien a la humanidad que haya más chamanes en distintos sitios de distintas culturas con distintas formas de entender esa experiencia bueno y por último les voy a hablar de los uva los uva también desconocidos como los túneos digamos que es más el nombre que se les pone desde afuera son pues de la familia lingüística chipcha y habitan pues la por la sierra sierra del huicano del cocuy la serranía del huicano del cocuy digamos que ellos tienen una historia con la colonización pues un poco un poco híbrida porque tuvieron mucha resistencia aunque también adoptaron muchas cosas pero también pareciera que hubieran adoptado como muchas de las fiestas religiosas y el idioma como un modo mismo de resistencia de supervivencia y dentro de todo esto se da el uso del yopo que es el alucinógeno que ellos usan no sólo digamos como este modo de resistencia frente a la colonia sino también como un modo de mantener digamos por los lazos comunitarios y también como una parte de un mito fundacional entonces dentro de todo esto ellos digamos que tienen entienden el mundo en este dividido en tres que eso pues de hecho casi todos los casi todas las religiones y los modos de pensar chamánicos lo entienden así donde hay unas tierras altas unas tierras medias y unas tierras bajas pero el equilibrio se trata de la relación entre estas tres tierras de acuerdo con esto digamos que celebran unas fiestas estacionales en torno al cultivo del maíz que son el haya y el rewa el haya es él son los mitos que se cantan en torno al ordenamiento como el mundo y el rewa son los mitos que tienen que ver como con la mortalidad y la enfermedad pero son los mitos de purificación dentro del rewa se canta este mito que es la soplada del alucinógeno cuál es que es la soplada del alucinógeno básicamente es un mito fundacional donde precisamente el mundo se crea gracias a la experiencia del viaje e lo que lo que sucede es que el creador que es locua que es el sol necesita el yopo de las tierras bajas porque en las tierras bajas está lo fértil y está lo femenino y para eso digamos que manda manda a su hijo ya yo agua a digamos a conseguir el job el job o para tener la capacidad de conocimiento como que el sol aún no tiene la capacidad de conocimiento para poder iluminar el mundo entonces para eso se va a las tierras bajas y digamos que en eso empieza como a conseguir el job o pero al final cuando el sol lo tiene todo para él lo que hace es dárselo a los seres humanos cuando se los da a los seres humanos se los da los uva ahí es cuando se crean digamos los uva ahí es donde los uva dejan de ser animales y se vuelven en seres humanos entonces lo que vemos es este mito fundacional donde el enteógeno de la planta de poder se vuelve no sólo el articulador de la comunidad lo que les permite después generar resistencia precisamente porque manteniendo estos rituales vivos que de hecho son pues en el solsticio de invierno muy cercano a navidad también mantenían un intercambio entre las distintas partes de la comunidad las de las tierras bajas donde se cultivaba el yo cuidas de las tierras altas en la sierra del hui can donde se daban como los rituales y se mantenía resistencia frente a la colonia sino que también es lo que crea el mundo y es lo que crea la humanidad distingue a los seres humanos de los animales pero también el recuerdo del mito y el volver a cantar el mito es volver a acordarse que éramos animales y es como éste a esta sustancia esta planta de poder no sólo no sólo sirve digamos para curar cosas personales dolencias personales como se usa digamos por distintos chamanes a lo largo del país sino que también es una forma como las comunidades se entienden a ellas mismas en el mundo y como se generan esos mitos fundacionales y digamos que algo que ya más tarde va a profundizar pero dejo ahí como él hay como la pizquita y es que es muy interesante como esta idea de una cosa que nos da el entendimiento y nos saca de un estado primigenio y como esto es como este mito se puede observar incluso pues en el mismo catolicismo a través de la manzana que da el entendimiento y nos saca pues del jardín y ya con eso concluyo la parte de colombia bueno entonces ahora pasando a la parte mexicana vamos a comenzar entonces con el teonanáctal o alimento de los dioses o carne de los dioses este para comenzar hablando de esto y retomando un poco de lo que está hablando gabriel hay que tener en cuenta que la iglesia es un trabajo de persecución tan exitoso que él logró desplazar este culto hacia los hongos con peyote el oriloqui con más semillas a lo clandestino y se mantuvo en los clandestinos también hay híbridos para llamarlo de alguna manera entre ambas culturas sin embargo durante cuatro siglos nada se supo este es de estos cultos de los hongos siempre se mantuvo bajo secreto hasta principios del siglo veinte antropólogos botánicos biólogos que empezaron a descifrar estos misterios y eso que a principios del siglo veinte también se confundía mucho que no eran hongos sino que eran totem fálicos pero bueno a toda esta persecución hay que tener tener en cuenta que los y la psilocibina se encuentra presente dentro de muchas especies de hongos en los rituales de las ceremonias en méxico no entonces dentro de este de esta represión que existía cuál es el papel de los hongos en méxico porque se encuentra tanto en los mazatecos en los chinatecos en los chatinos que estoy hablando más que todo de las regiones de oaxaca de puebla y michoacán el teonanáquel es un hombre azteca está bien pero existen muchos mitos alrededor dentro de la cultura mexicana una es de origen náhuatl que quiere decir a este dador de vida no está hablando del hongo sino de una deidad que se llama o meteo hombre que quiere decir como dos o ambos y teo de divinidad el dador de vida era concebido como padre y madre en una sola palabra o meteo este dador de vida a través de los cuatro elementos de la tierra del agua del fuego del viento era quien proveía a la comunidad de de los hongos gracias a estas divinidades gracias a tlaloc el dios de la lluvia era que familias y hasta hasta el son de hoy también familias encargadas de recolectar son las que a través de estas ideas pueden reconocer y pueden saber que estas ceremonias son gracias a ellos también es algo muy interesante porque los hongos mágicos de esta carne de los dioses no es algo que se cosecha no es algo que como hoy se puede conocer de que se compran los hongos de que se tienen de que se cultivan sino que más que todo era una procedencia por las divinidades que se puede conseguir en esto de frecuencia muchos antropólogos también sostienen que la abundancia de los hongos varían dentro de los años dentro de las estaciones a veces puede haber unos tipos de son de hongos que salen a la luz que salen y otros no por eso los chamanes también escogen muy bien cuáles son los hongos que se van a utilizar cada hongo y ya lo puede decir del género si lo sirve es utilizado con distintos usos pero esto estaba tan arriesgado también dentro de la comunidad que aquí por ejemplo traigo dos dos citas uno que es de los cantos floridos una poesía náhuatl anterior a la conquista que dicen aquí salen las flores que embriagan alegrados y porque flores antes pues se consideraban que los hongos de este reino fongi eran flores y al mismo tiempo estas culturas le cantaban al cacao le cantaban a las formas a los colores de las flores y a estas en particulares llamadas como las flores que embriagan en estas también en tierra mazatecas los chamanes dentro de sus ceremonias que como ya habíamos hablado de el chamanismo que también con estos rituales curativos a través de los cantos a través de rezos incluso que todavía hoy se mantiene eso que mencionaba gabriel de que existen estas comunidades que rezan a la virgen maría mientras están haciendo todo ritual de los hongos no algo muy interesante este más en que les traigo es de del salvador del año 300 antes de cristo no antes de nuestra era entonces ver que en cada civilización se hallaba este culto importante y oculto no también se creía algunos antropólogos también creían que el hongo era el peyote que ya voy a hablar más adelante incluso consideraban que ellos daban el hongo para ocultar el peyote pero bueno estos son otros tipos de contactos que se dan en esta diapositiva les presento como esas especies que estoy hablando como importantes hay muchas veces de silocibe también estos son los más referenciados como de la izquierda está silocibe mexicana de la mitad es el que podemos reconocer es uno muy famoso el cubensis y el otro es el curulenses como les había dicho cada chamán utiliza los hongos con el propósito este primero que vemos al lado izquierdo el cubensis perdón el silocibe mexicana también llamado el pajarito por ejemplo era el que usaba maría sabina dentro de sus rituales es que utiliza también algunos chamanes de méxico porque dicen que es que es más suave para los iniciados para los que todavía están puestos en vigilancia dentro del cuarto del chamán y el cubensis cada uno tiene varios efectos distintos para lo que se va a hacer otro o de representación otro otra deidad que tenemos dentro de la cultura náhuatl es sochipilli sochil que significa flor y pille que significa príncipe o niño el adiós del amor del juego de la belleza de las flores del maíz del placer y por último de la ebriedad sagrada porque porque los traigo esto es también fue un descubrimiento muy importante por el autor que sale en la recomendación de la parte de abajo de gordon watson está esta escultura pero fue encontrada en la falta del volcán popocatépetl en el estado de puebla y fue examinado tanto el pedestal como el cuerpo y se descubrió que diversos fármacos como el tabaco el oliloqui y una especie de hongo silocibe se llaman representados dentro del cuerpo como el pedestal dice la expresión facial de la ebriedad representada en esta escultura corresponde a un estado de éxtasis mismo que está relacionado con el consumo de enteógenos en la diapositiva siguiente voy a profundizar un poco cómo fue esta persecución pero a raíz de esto mismo podemos entender el papel tan importante que tenía dentro de estas culturas de las regiones mencionadas no como servían tanto del aspecto de de curar como una relación con las deidades pues que se relacionaban también en un vídeo que no por cuestiones de lo técnico que no que no puedo presentar sale un chamán explicando también de cómo para la persona que es incluso recolectar los hongos como les había dicho son estos dioses que permiten que se dé la procedencia de los hongos y aparte con el contacto con la ingesta de estos uno está en contacto con tanto con uno mismo como como individuo con los dioses que le permiten que le permitieron la procedencia de los hongos y el contacto de la naturaleza que siempre ha sido un papel fundamental como ya lo ya lo habíamos visto desde los chamanes de esta comunicación del mundo visible con el invisible de estas fuerzas justamente ¿no? entonces para entender un poco ya esta importancia que tiene el momento de un primer sintetismo ¿no? a este les traigo una imagen del códex florentino del fray shawun que es para entenderlo es también un poco todas las crónicas que se escribían durante el siglo 16 de frailes que precisamente tenían la curiosidad con estos cultos hacia hacia el hongo y se tomó de una manera de persecución y de una primera instancia de rechazar todos aquellos que consumían esos enteógenos que al primero era una investigación de que se trataba pero al final siempre se trataba de que eran visiones del diablo ¿no? y entonces todas estas crónicas se resumen y se dicen que eran una confabulación del diablo que tenían con los indígenas era algo que fuera de la religión católica ya esa conversión no no era bien implementado o no era ni siquiera visto como tal sino como algo satánico no hasta más adelante que viene entonces estas hibridaciones culturales de contactos culturales o aculturación en donde ya lo habíamos mencionado en donde en donde utilizan el peyote le utilizan en los hongos o el teonanacl para justamente hacer una relación pero ahí está la simbología de la planta como resistencia ¿no? aquí vale la cita que les traje cuando los españoles conquistaron méxico bueno lo que hoy podemos entender como méxico quedaron estupefactos al ver que los nativos adoraban a sus dioses con la ayuda de peyote le loquita una y otras plantas embriagantes para las autoridades eclesiásticas europeas los hongos eran especialmente repulsivos y por eso hicieron todo lo posible para erradicar su uso en prácticas religiosas esto esto quiere decir también que hay una confirmación y una validación de las concepciones del mundo simbólicas religiosas a través de los enervantes divinos del pasado pre-europeo esto es esto es también un poco de que estas supervivencias culturales se dieron por por conservar las prácticas justamente con estas plantas ¿no? era algo que los españoles estaban erradicando demasiado pero también una práctica cultural que venía de se data desde 1800 años antes de nuestra era como se los había mencionado desde un chamanismo que se arrastrea desde Asia ¿no? algo que ha estado desde siempre con las comunidades con el ser humano incluso ¿no? entonces por estas razones es que las semillas los hongos pasan a ser a convertirse dentro de la doctrina ritual y de la fe cristiana aquí hablando del peyote ya pero sé que el vídeo no se va a poner producido voy a hablar de la peregrinación y el peyote y un poco entender estas también culturas mexicanas como los huicholes que son del norte de México de la región de Chile al igual que los tarahumara ¿no? que tienen una conexión con esta planta con el peyote para entender un poco de dónde sale el jícuri y la peregrinación hacia huiricuta el jícuri azul la leyenda que ya les voy a explicar y el jícuri el lugar en donde estos estos primeros nativos representando los cuatro elementos fueron en busca de alimento la leyenda va que los ancianos de los huicholes pasando en su comunidad pasaban hambre había sequías por lo que mandaron a cuatro guerreros cada uno representado un elemento a buscar comida dentro de esto pasaron días caminando hasta que se encontraron con un venado no cada todo mundo atento el venado la comida se puede llevar pero se demoraron hasta dos días no la leyenda cuenta que el segundo día el venado lo despertó para seguir persiguiéndolo en eso uno de de los guerreros uno de los elementos tiró una flecha con las fuerzas o sea porque ya desde ahí se entiende un poco la peregrinación pero con las fuerzas que quedaba tiró y cuando ven todas las pisadas del venado incluso se dice también en en otras versiones que vieron entonces en el desierto una forma del venado llena de puro peyote no ellos llevaron este cactus sin espinas a su comunidad a los huicholes con los ancianos que les habían encomendado esa tarea y les explicaron todo lo que vieron ahí desde ese entonces entonces se dice que es algo muy sagrado por eso esta peregrinación que se hace a huiricuta también es una persistencia de esas tradiciones y de ese de ese origen y ya se va a entender también porque la peregrinación es importante y todos estos caminos que se hacen sin alimento simplemente con agua con tabaco influyen dentro de todas estas visiones en esta diapositiva que se llama aprender a ser huichol el uso cultural de las plantas de poder también se puede entender desde esta cita de ramón medina silva que es uno de los primeros artistas huicholes que defiende precisamente toda la parte de los tejidos y defiende toda la cosmogonía que se hacen nos dice por qué viene siendo tan importante esta rigurosidad de la peregrinación hacia él hacia el peyote no es algo que por lo menos se hace una vez dentro de la comunidad en busca no dice ha visto cómo caminamos le dice esto a peter forst un antropólogo le dice ha visto cómo caminamos en busca del peyote como vamos sin comer sin beber con mucha voluntad todos todos con un solo corazón así vamos a haciendo así nos vamos haciendo huicholes esta es nuestra unidad esto es lo que debemos defender y es que precisamente por por esta leyenda es que por lo general es un viaje de 400 kilómetros que se hace a pie hacia la huiricuta en esto toda la noche también durante el viaje van comiendo el peyote se van atiborrando de peyote hasta que pueden ver y están en comunicación precisamente con estas vitales un punto importante trae trayéndolo hacia lo contemporáneo y hacia esta pregunta problema problematizadora que traíamos al principio es como estas estos enteógenos como estos cactus con el peyote que ayudan y les sirven a las comunidades para reafirmarse como comunidad no como así voy a leer esta cita que es de force me parece muy muy interesante como lo plantea también y dice es como mis padres me habían dicho uno toma peyote dicen para aprender como uno haciendo huicholes por el contrario del sd o el dmt en el occidente difícilmente sirve para aprender como uno va haciendo estadounidense o alemán o inglés o mexicano no esto esto nos queda también en cómo es un uso ancestral y es un uso importante precisamente para las comunidades como como reafirmar no es en occidente que precisamente no podemos hablar de apropiación cultural o simplemente tomarlo y experimentar así como desde un punto de vista científico con huxley con la mezcalina sino que precisamente es para ver los dioses para reafirmar toda la comunidad que se vive no por eso también el artista ramón que estaba presentando en la diapositiva pasada es una defensa incluso a la peregrinación y al y a la caminata extensiva y dura que tienen que hacer en esto el aprendizaje interior de la comunidad y puse esta imagen muy interesante porque en cada esquina tenemos una representación del peyote con el venado azul y en el centro entonces como se una un rastreo de esta precisamente de los fundamentos chamánicos en la cultura occidental como personas como mackenna como allen kingsberg precisamente utilizaban en el lcd pero como un sentido de contracultura algo precisamente para alejarse de todas las abominaciones que eeuu en ese entonces también como por ejemplo la guerra con vietnam la cuestión de los derechos que siempre ha sido muy importante precisamente como alejarse de ese estado opresor precisamente hacia la liberación del interior como estas plantas cambian de significado social hay una cita de peter force que me parece muy interesante y es y dice lo que cambia en la sociedad y no la química la química del peyote sigue siendo la misma la química de de los hongos sigue siendo la misma es la conceptualización de cada sociedad que lo que hace es lograr que una droga sea aceptada o no y precisamente son espacios como estos para hacer la la reflexión de cuáles cuáles han sido sus usos y veo también como los españoles lo primero que hicieron hacia lo desconocido fue erradicarlo cuatro siglos sin conocer de esto no hasta ahora que vemos otros estados alterados de conciencia esta es la otra diapositiva que que les colocó el doctor andrew well está estado estadounidense médico menciona y tiene un estudio una hipótesis que dice que el ser humano tiene la necesidad de encontrar otros estados de conciencia y otros no siempre se han usado a los plantas enteógenas sino que tenemos rituales ceremoniales como lo equipa de los indios estado estadounidenses este era un ritual muy violento de hecho están viendo la pintura de esta pintura ahora mismo olvido el nombre del artista pero fue uno de los primeros hombres blancos en retratar y estar presente dentro de estos de este ritual tan violento leo también una cita de de force cuando ya se hallaban y grandemente debilitados a causa del hambre de la sed y de cuatro días y noches consecutivas sin dormir a los candidatos se les practicaban orificios mediante cuchillos a través de la carne de sus hombros o del pecho eran suspendidos por medio de brochetas y correas pero la cuestión es que no termina y eran varios días de este ritual de dolores físicos incluso cuando los bajaban de estar colgados con las cabezas de bisontes suspendidos era una después de todo eso era una vuelta en círculos alrededor de un tótem también en venerancia al sol era una vuelta se quedaban hasta que quedaban obviamente los participantes totalmente agotados totalmente en el cuerpo físico destrozado que se caían desplomados pero también era una vía hacia otros de estado o sea hacia estados alterados de conciencia atrás otras formas de observarse no y es muy curioso como el ser humano recorre y también recurre a por todo por todas estas formas de contacto incluso físicas con lo material incluso psicodélicas entendido como lo inmaterial y como como las creencias para buscar estos estados no para estar en contacto también con esos dioses y aquí tenemos entonces en las reflexiones unas reflexiones como finales en torno a esta primera parte y creo que nos va a tocar como la segunda parte hacerla mucho más rápido porque lo que ya se nos está yendo como el tiempo pero es que hay había mucho de qué hablar lo primero es que pues la planta de poder que se vuelve un origen mítico no sólo pues de la humanidad sino también de la comunidad y que se vuelve un asunto de memoria y de memoria también para la salud porque la salud es el resultado de una armonía entonces eso es lo que me parece es muy importante acá que hay una armonía no sólo con él no sólo con la comunidad y sino también con el medio ambiente entonces cuidar cuidar el medio ambiente y mantener el equilibrio se vuelve fundamental pero también tiene que haber una armonía con el tiempo tiene que haber una armonía con nuestro pasado personal y con nuestro pasado histórico por eso también todos estos procesos de borrados históricos de borrados identitarios por parte desde los colonizadores de los invasores resultan siendo muy problemáticos porque resultan siendo un problema directamente sobre cómo se concibe la salud y la enfermedad esto significa que los que se ha entrado en una cosmovisión como vegetalista donde precisamente estas plantas tienen un acceso más directo como a la energía del cosmos a la energía que trae el sol que el sol pone en la tierra y pues nuestro contacto con las plantas tiene que ser muy estrecho y nuestro contacto con los seres humanos tiene que ser muy estrecho por eso es tan misterioso que decir que existan plantas con químicos capaces de llevarnos a estos estados como de divinidad y no se sabe no existen muchas hipótesis pero no se sabe verdaderamente porque estas plantas pues tienen estos químicos y pues bueno digamos eso concluye esta primera parte ya para llevar a lo que ya había introducido es la verdad muy bien mi compañero sobre la psicodelia y como la esta entrada en la globalización en la siguiente diapositiva y es como si esto que ocurre en el siglo 20 y es que hay un interés investigativo gigante por parte de europa y por parte de eeuu por todos estos químicos que están en la naturaleza y que utilizan y esto lleva a que pues un químico albert hoffman que es el autor del libro que recomienda en la primera diapositiva plantas de los dioses sintetiza el lsd que es digamos el primer químico en digamos psicodélico alucinógeno de origen que se origina en un laboratorio que no se origina pues en estas experiencias religiosas y en esas experiencias digamos de comunidad pero esto no significa que el lsd no produzca digamos un efecto donde se produce y fue lo que ya les dijo pues mi compañero se produce un efecto contracultural se produce el hipismo y esto es una explosión de arte pero también es un interés investigativo serio por las posibilidades que tenga esto con fines terapéuticos con fines de con fines médicos con fines de todo y también será en este momento de la posguerra donde empieza a acomodarse la cultura global y empiezan a darse estos movimientos artísticos y musicales como ese rock que es una cosa que pues engloba todo y que será también en torno a esta primera con este primer impulso psicodélico el problema es que todo esto también será en un contexto donde la criminalización y es de considerar pues negativo sea del mismo modo porque porque incluso sin que hubiera como estos saberes ligados a la experiencia psicodélica la experiencia psicodélica si implica un lugar de resistencia frente a esos valores como es críticamente estadounidenses e implica como es que empiezan a protestar contra la guerra ese pacifismo pues que veíamos en todas las culturas indígenas donde era tan importante este es el psicodélico el enteógeno y esta criminalización que empieza pues en los setentas ochentas digamos que va a ser desastrosa porque va no se lo va a llevar a este lugar de la clandestinidad y donde se va a considerar y se va a rotular con la misma palabra a cosas como el crack o como la cocaína y la heroína y a cosas pues como el peyote o los hongos psicodélicos y pues van a incluso prestar significados ya dentro de la cultura más en eso en esas escenas como digamos dentro del entorno más recreativo sin decir que no pues no haya como terapia por eso esa foto hay de timothy libri que es él un profesor muy importante después dejar para el psicólogo de la época siendo pues arrestado precisamente por llevar experimentos con el ese la siguiente y bueno digamos esto lo podemos ver que es como que si empiezan como a ver este interés por esas otras culturas donde sí se usa y dónde está este saber pero se da un poco como con esta mirada del colonizador donde las formas más legítimas de la transmisión de saber unas formas más legítimas de conocimiento y es como eso como formular hipótesis que ya no sea superstición que ya no sean folclor que ya no sean todos estos apelativos peyorativos con los que occidente clasifica todos los otros tipos de saberes sino que pues hacen como este sincretismo donde en realidad lo que buscan es eso es formular hipótesis o formular un conocimiento pragmático que sirva a eso para fines recreativos tenemos por ejemplo este caso que son las cartas del viaje que es un libro de william burroughs perteneciente a la generación beat su interlocutor pues de salen gisberg y básicamente eso él viene a colombia o perú en busca del viaje pero lo que quiere es llevárselo es lograr entender cuál es el químico es lograr definir sus propiedades sus efectos fisiológicos definirlo como con este lenguaje anatómico verídico e incluso con los trabajos más serios digamos no tan literarios como este de euros como por ejemplo ese que está en el recomendado que es el manjar de los dioses pues van a encontrar a tener hallazgos muy interesantes y muy importantes de cosas que les hemos venido hablando de estos elementos que se pueden encontrar en todo el mundo entonces por ejemplo ahí se van a dar cuenta de que esto no es sólo una cosa de méxico ni de colombia sino que también hay por allá en la india por allá en siberia por allá en áfrica con estas distintas plantas con estos distintos usos pero lo van a hacer como eso para generar esas hipótesis centrales como de ese observador que puede ver todo el mundo porque está en un lugar privilegiado desde arriba y entonces van a plantear por ejemplo tenemos máquina la hipótesis del enteógeno como una parte clave en el lugar evolutivo lo que les venía diciendo antes del mito de este lugar que nos da el conocimiento y nos saca de lo saca digamos de lo de lo animal pero no a plantear eso en términos de meses de biología evolutiva es digamos que es decir digamos que se pierde como la verdadera potencia del mito porque la verdadera potencia del mito están en el momento de cantarlo de volver a traer el pasado del presente acá simplemente se usa el mito digamos que como un objeto de estudio para formular un conocimiento legítimo desde la forma como se entiende el conocimiento legítimo en occidente y esto pues la siguiente pues esto no significa que no hay un vídeo que tampoco pues va a sonar esto no significa que estas lógicas que se hayan dado digamos acá no hayan tenido un potencial y que no haya personas que no hayan intentado como aproximarse a esto con más respeto con un sincretismo mayor lo que me parece muy curioso de todo esto es que a pesar de no con no contener como este conocimiento y esta memoria digamos de años y de milenios en torno a la sustancia la sustancia digamos porque en este caso el lsd como un químico extraído si es una sustancia directamente si tendría la si tiene el potencial de hacer desde hace llegar a las personas a conclusiones sobre el amor sobre la fraternidad sobre la no guerra sobre la necesidad de que el medio ambiente si no entendían digamos que su salud personal es la todos estos procesos pero de alguna forma si se dan como estos primeros encuentros como con esas otras formas como con ese ver más allá de pues un conocimiento que que ha sido muy instrumentalista y pragmático como ha sido el conocimiento occidental distintas formas emancipatorias y distintas formas en las que estas comunidades se organizan entre sí y dan interpretaciones a esta experiencia y lo hacen cogiendo un sincretismo global porque precisamente estamos en internet no puede leer sobre sobre la matrix y entender que esto es una simulación porque vio la película de la matrix o puede leer sobre esta dualidad entre el ego y la conciencia en el budismo en el hindú o puede leer sobre el ascetismo entre los estoicos o puede leer sobre la preservación de la naturaleza pues en los indígenas que vimos hoy o puede leer sobre física cuántica y entenderlo desde el multiverso entonces son como está este coger todos los discursos sin un punto digamos de eso del hombre sabio del hombre que sabe del cual vamos a dejar de enseñar pero en alguna forma como incluso incluso eso pues si hay quien solo se lo puede usar en una fiesta pero incluso ha encontrado una forma terapéutica y una forma de emancipación en comunidad a pesar de no tener este contexto cultural y este trasfondo cultural y bueno aquí tenemos rupturas y posibilidades Jaime García Terrés un escritor como fue un escritor mexicano director del fondo de cultura económico del 83 al 88 una persona también muy muy interesada hacia las culturas ancestrales precisamente en méxico y a sus ritos no entonces como desde su experiencia une la poesía la ciencia y esta comida de los dioses no tiene un poema conjunto de dos poemas pero que es un globo con el título de teona natal en esta introducción Jaime Terrés escribe que esos renglones porque hay que entender el poema como prosa y ya vamos a leerlo es un intento de la transcripción de las experiencias que tuvo Terrés no simplemente de que se comió un hongo y lo llamó teona natal y ya piensa que esa es la experiencia sino que tras un estudio antropológico este poema del año 65 precisamente con el contacto de estas literaturas como Gordon Wasson como Wade Davies Hoffman Schurter es como a raíz de todas estas literaturas también el interés de su propia región y él con un grupo de también personas de estudiosos estudiosos así de intelectuales burgueses se reunieron a consumir y a tener estas experiencias cada uno en su materia ¿no? entonces por eso él escribe dentro de su introducción a los poemas y pone no es de seguro un trabajo científico pero ya Niels Bohr sabía hasta qué punto la poesía con sus juxtaposiciones verbales y motivas que evocan la totalidad de nuestra situación pueden complementar los esfuerzos sistemáticos de la ciencia esta ruptura pero a la vez posibilidad es de que ya no consideramos al teona natal como lo que era sino que lo estamos o por lo menos Jaime Terrés lo que hace es colocarlo frente a su experiencia pero también hace un esfuerzo desde la ciencia como su visión de intelectual le permitió ponerlo en diálogo con esa parte occidental ¿no? entonces aquí hay un fragmento del poema y ya lo vamos a asociar con el rito y dice soy una parte del todo pero sigo siendo yo para llegar al fondo es preciso quemar las naves este es el camino allá afuera lo comprenden así los iniciados nosotros lo sospechamos en algún momento de algún modo sin entenderlo ¿cómo encontrar a los iniciados? los que poseen el secreto de las orgías purificadoras y de la contemplación final ¿cómo conocerlos? ¿cómo saber quiénes son? hay medios de comunicación con ellos busquemos los ritos, busquemos cómplices, mañana cuando despierte miraré y analizaré fríamente el delirio, la locura y aquí sin embargo la verdad estoy viviéndola, me rehuso a perderla, no quiero que la lucidez se desvanezca que subsista al menos la mágica y favorecedora complicidad de los iniciados en esta primera parte del poema lo que se puede observar incluso dentro de todo es que la palabra de Jaime Terrés, de esa proximidad subjetiva con el fenómeno místico que son los hongos es reconocida bajo la operación de poematizar ¿no? es poner en palabras su experiencia ¿no? de eso que lo sospechó al algún momento pero sin entenderlo ¿no? de cómo saber quiénes son, de dónde lo puede encontrar el poema entonces es un espacio hacia la experimentación en esto el poeta tantea en su conciencia y abre más que todo la religiosidad para ofrecer a sus lectores los resultados de esa investigación para llamarlo de alguna manera poética con la vivencia que tiene con el rito con la necesidad del rito, con una introducción a esas iniciaciones que se hacían antes ¿no? de igual manera el poema TNANAC tiene una relación con la conciencia a lo mismo que con el tiempo, a lo mismo que con el yo pero nos vamos a concentrar nada más en estas ¿no? su relación viene siendo la siguiente, escribe entre tanto se ha desprendido de mí el otro yo, el Jaime cotidiano en el mundo de todos los días regidos por la ciega normalidad me fatigo, me quejo de estómago aquí, ahora, prevalece la luz no busco, encuentro cada gesto revela su virtud fundamental de pronto me doy cuenta de que existo en varios planos a la vez la embrague de los sentidos me arrastró a los umbrares del origen experimenté la realidad con la plenitud de un orgasmo que en sí que en sí y para sí se justifica y así superflua cualquier tentativa de verificación la vida es, abre, me digo las ventanas entonces ¿cómo podemos entender esta parte de la conciencia con esos estados alterados? precisamente los estados alterados de conciencia son las que te permiten dilucidar son las que crean nuevas redes neuronales más que todo el LCD que ya se ha puesto en estudio y lo que lo que quiere decir con esas palabras es que nos podemos ver incluso fuera de nosotros mismos precisamente ese ha sido el lado sanador frente a estos rituales que podemos dejar de hacer nuestros patrones cotidianos y observarnos desde una profundidad en la que no se tiene que explicar con palabras científicas y eso es lo que él expone no busco, encuentro cada gesto se revela hay una parte donde él se encuentra con el fuego y dice no es que ahora yo soy el fuego y no tengo que revelarme porque simplemente lo es y lo siento en el momento me parece muy interesante precisamente como las posibilidades que se logran con este poema porque si lo entendemos un poquito Jaime Terrés era un poeta modernista un poco romántico entonces estas formas o este acercamiento que tuvo con el Teona Knuckle fue esa influencia en su forma de convertir la poesía para entender este poema hay que entender la experiencia porque es el logro que obtuvo de esa resistencia a su cotidianidad intelectual burgués y esa otra puesta en escena para su yo también se tiene que tener en cuenta la flexibilización de su trabajo poético esa desrigorizar toda la forma del verso porque se consiga esta forma de prosa como prosa poética como poema pero está bajo la experiencia mística que siempre resulta colocar difícil que tú lo condenses en palabras por eso también es un acercamiento que tenemos por parte de un escritor de un editor de actualizar o de incluso crear estas posibilidades dentro de la poesía y dentro de la experiencia ver cómo desde una parte científica nos puede introducir a todos estos sentimientos o todas estas dudas que podemos sentir otras integraciones esto ya es más que todo con la parte de la medicina occidental viene por parte de Claudio Naranjo un psicoterapeuta importante de Chile también este es llamado el potencial sanador de las fenilzopropilaminas el MDA el MDA el éxtasis para procesos traumáticos de posmemoria en los testimoniales de la violencia ya veremos qué es la posmemoria más que todo veamos qué es el MDA y entonces por qué es interesante todo esto el MDA es un producto de aminación de zafrol al igual que el MDA se obtiene de la milestecina el zafrol y la milestecina son aceites esenciales contenidos en la nueve moscada esa especia que me imagino cada uno puede tener en su cocina esos aceites fueron sintetizados y fueron creados entonces el MDA y el MMDA cuáles son las características de eso obviamente usado en la psicoterapia ya con un estudio no simplemente es que tomes el éxtasis y ya sino que desde un punto de vista médico mejora la sensación agudización de la atención aumento de la fluidez de las sensaciones y la comunicación ¿por qué entonces es importante? Claudio Naranjo tiene una psicoterapia que llama la regresión ¿no? y esta regresión sirve demasiado para la construcción del pasado primero que todo él lo asocia con la parte chamánica ¿no? estos estados alterados de conciencia dicen que los chamanes de muchas regiones inducen a estos estados de trance para que se produzca esta curación desde el individuo ¿no? estos místicos más que todo suelen experimentar estos estados visionarios en el momento de su conversión conversión de la conciencia ¿no? estos pacientes ya pasando de los chamanes a la parte de la psicoterapia estos pacientes en la última etapa del psicoanálisis también son inducidos o también toman estas manifestaciones del trance que tienen desde la psicología entonces el valor de la de la experiencia psicótica cuando se asimila adecuadamente con la droga a través del cambio de conciencia es algo sanador ¿no? entonces entendiendo un rango característico de la posmemoria y la memoria en general es la cual la memoria para entender por qué sirve mucho con esta parte de los testimoniantes y del testimonio la memoria no puede ser transmitida sino reconstruida transformada elaborada de muy distintas maneras siendo la psicoterapia del MDA una práctica sanadora y clarificadora de la memoria como les había dicho ya estás el MDA se caracteriza precisamente por este aumento por la fluidez por las sensaciones por la comunicación y entendemos que la memoria no es algo que se transmite sino que se construye en esto del testimonio en esto de la creación del testimonio y de la plática lo que facilitaría facilitaría estas comunicaciones y esta parte de los testimoniantes es el proceso del sentimiento o el pensamiento que de otro modo sería inconcebible de un estado no alterado ¿no? entonces me parece voy a pasar de diapositiva muy importante por esta regresión de edad como uno de los rasgos característicos que se tiene de esta experiencia terapéutica es que el paciente puede ir al pasado sin perder totalmente su yo actual puede reconstruir su memoria de una manera más clarificadora de una manera comunicativa para precisamente construir los testimonios y hacer que la reivindicación de su cultura reivindicación incluso de personas frente a las pérdidas frente a la muerte se tome de una manera distinta de una manera sanadora precisamente como un trance chamánico solo que puesto desde el lado científico ¿no? esta reconstrucción del uso de no ya no de las plantas sino de la de la síntesis y ese extracto que se hace ¿no? todo este MDA se puede extraer de la omen moscada ¿no? que la omen moscada también ha sido usada por varias civilizaciones nuestra civilización lo que hace es sintetizar esos componentes así como el LCD que viene del hongo del cornezuelo ¿no? y que a su vez también ayuda también hablando ya del LCD usado también en esta misma forma de terapia la diferencia que establece Claudio Naranjo es que el MDA no tiene un riesgo tan traumático como lo podría ser un llamémoslo un mal viaje del LCD sino que el MDA lo que hace es activar incluso puede ser una memoria mucho más focalizada obviamente con el psicoterapeuta como en forma de un chamán moderno ¿no? entonces este viene siendo como una de las reflexiones no es un estudio que esté más que todo como aprobado certificado por algún médico sino que es una forma de cómo podemos hacer un sincretismo con nuestra medicina occidental ¿no? esta regresión de edad hay que hacerla la diferencia era posibilitada por la hipnosis ¿no? algo que marca la diferencia más que todo porque el MDA solo también produce estos beneficios y ya que estamos hablando de beneficios vamos a ver cuáles son los riesgos de estos también los riesgos es que la mayor conciencia realista del presente que provoca el MMDA puede experimentarse como una plenitud serena o para que no esté preparado para afrontar el momento como una ansiedad atormentadora una vergüenza una culpa ¿no? es algo que necesita una preparación es algo que necesita una persona que esté en comunicación la figura del chamán entonces aquí se transpola y el chamán se coloca una bata y pasa a ser un psicoterapeuta ¿no? como todas estas drogas sintetizadas en nuestro mundo moderno pueden ser un beneficio que pueden crearse hasta este sincletismo positivo que nos estamos preguntando entonces los beneficios claro el realce de los sentimientos el aumento de la comunicación aumento de la reflexividad lo que llevó a una preocupación por sus propios problemas o los de la sociedad o de la humanidad es algo que nuestra expansión de la conciencia estos estados alterados funcionan para múltiples cosas ¿no? en este caso colocándolo en el marco de los testimonios para la construcción y para la sanación individual del testimoniante sería una ayuda muy interesante ¿no? por medio de estas drogas que podíamos llamar el MDA que en palabras más cercanas es éxtasis ¿no? que se usa repetidamente en rave en fiestas en la cosa pero en otros usos en un uso guiado con esta persona cambia totalmente estos riesgos y estos beneficios y empezamos a volver al inicio bueno sí ya como para concluir muy rápidamente la pregunta problematizadora que hicimos fue eso la posibilidad de un sincretismo digamos que más allá de eso que hace digamos la medicina occidental y basada en la evidencia algo que a mí me parece importante destacar de esto y de haber pasado como por estas comunidades ancestrales y sus modos de conocimiento es entenderse un poco como hermano menor y entenderse como hermano menor dentro de este concepto que se tiene donde precisamente ellos por estar más tiempo en el territorio y estar más tiempo específicamente en Colombia pues tienen más conocimiento sobre él pero en este caso entenderse como hermano menor porque pues quienes han tenido durante milenios sus comunidades y sus ritos y sus formas de entender el mundo en torno a la experiencia con estas sustancias pues tienen más conocimiento y mejor conocimiento en torno a él por más que no sean las formas de conocimiento que nosotros en Occidente comprendemos como legítimas que finalmente son una serie de sistemas filosóficos que lo que han hecho es traernos cada vez más y más acá y más hacia lo material más hacia lo que pueda funcionar como instrumento más hacia ese precisamente conocimiento pragmático y han olvidado eso que nos pueden dar las plantas de poder y esas plantas de conocimiento que es ver más allá y es un ver más allá donde ese más allá lo que hace es conectarnos conectarnos con los otros seres conectarnos con los animales conectarnos con la naturaleza conectarnos con el medio ambiente conectarnos con la historia con la memoria con el pasado y esto pues no no es algo que tenga que ver con el valor medicinal necesariamente de estas plantas yo creo que es más pues eso el valor espiritual y pues que si nosotros en verdad como sociedad en Occidente tal vez queremos todos estos objetivos de evitar pues el calentamiento global tener mejores relaciones con el ambiente si queremos restituir memoria y sobre todo si queremos estar en paz no solo entre personas sino entre pueblos tal vez sea importante y tal vez sea necesario volver al inicio volver a ese lugar antes de las religiones y antes de las culturas donde las personas obtuvieron ese fruto esa planta del conocimiento ese lugar de conexión con el cosmos y volver a ser de pronto una cultura que gire en torno y que a esta experiencia de conexión y a esta experiencia de la planta pues que finalmente tiene mucho poder y tiene mucho conocimiento y todavía tiene mucho por decir muchas gracias muchas gracias aquí concluye muchas gracias a ustedes caballeros por esta ilustrada charla que nos dieron hoy de verdad que más que todo el conocimiento que pudieron hacer yo les voy a dar unas felicitaciones inmensas por este trabajo de investigación que se realizaron para poder traernos estos temas de verdad que más que la reflexión sobre la pregunta problematizadora que se que se propusieron y de la manera como intentar dar respuesta el mensaje queda muy 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 explícito y es que la mayor riqueza que nosotros tenemos son las plantas el suelo y prácticamente todo lo que nos debemos se lo debemos a ellas y este y ese recorrido que nos hicieron por esa representación simbólica mágica atribuida a unos poderes a unas religiones quizás o a unas creencias propias de cómo le damos manejo es esto voy a atraer solamente una pregunta de la que nos 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 hicieron aquí porque estuvieron muy interactivo todos los participantes que estuvieron con nosotros en esta tarde de hoy y quiero que la pregunta simplemente reforzar un poquito acerca de estas obras literarias que nos recomiendan para seguir ilustrándonos un poco acerca del tema porque siento que otra que teníamos por ahí relacionada con el tema no voy a distorsionar un poquito pues la charla el enfoque era claro era como a partir de este grupo de plantas tan especiales como las comunidades indígenas o los ancestros han concebido su relación la han puesto en su en su relación con con el entorno con lo que para ellos representa mucho del significado mágico de las bondades que extraen del planta bajo unos sistemas por así decirlo unas prácticas beneficiosas pero que van mucho más allá de la curiosidad van mucho más allá del probar por probar van más en una concepción cosmológica del por qué acercarnos a ese grupo de plantas que siento que es el error que a veces hemos detectado cuando hay unas prácticas irresponsables y me atrevo a decir irresponsables es porque no están bien ilustrados y bien conectados con lo que representa el acercarse a muchas de las plantas que ustedes mencionaron y desafortunadamente eso no nos deja unos buenos resultados y comienzan a haber unas equivocaciones unos ruidos unas malinterpretaciones y también trae unos mitos y unas situaciones muy lejos de lo que el propósito que nos traemos entonces no sé si nos recordamos algunos libros ustedes mencionaron trajeron unas obras desde la literatura de Romón unos poemas unos apartes maravillosos de la representación para estas comunidades en ese diálogo que ellas interponían esa relación con este grupo de plantas que me pareció bastante o sea realmente chicos felicitarlos por este trabajo de investigación que se lanzaron para traer este tema de conversación porque hoy cerramos con un broche de oro este ciclo de tertulias botánicas de este año bueno parte de la recomendación literaria que puedo hacer es precisamente los que incluimos hay un libro de poesía de los aztecas que es este la poesía antes de la conquista es un libro de Virgita Leander que se llama Flor y Canto ese es muy es muy interesante tiene estas la mayoría son cantos hacia las flores muy interesante de la misma forma está el poema de Teonanacl de Juan García Terrés es otro son son dos poemas que los pone con el nombre de Teonanacl muy interesante también por esa experimentación que ya que ya habíamos mencionado eso es de la parte más literaria fuera de la investigación si quieren seguir desde la profundizar desde la investigación hay unos libros que recomiendo también que Planta de los Dioses de Cristian Evan Schultes Schultes con Albert Hoffman también sacado del Fondo de Cultura Económica otro que se llama Peter Forst también un libro que tiene que se llama Alucinógenos y Cultura también del Fondo de Cultura Económica porque recuerden que Jaime García Terrés siendo director de esta editorial y estando en contacto con todas estas culturas los investigó los leyó y los publicó así que también gracias a él podemos tener en estas ediciones unos libros muy bien ilustrados con profundidad y la verdad es que muy muy buenos mi compañera también tiene también tiene algunos muy interesantes no pues digamos que más allá de las recomendaciones que puse como literarias y eso por lo menos en lo que respecta a la investigación de los pueblos indígenas pues la biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia del Banco de la República es una colección de libros que se pueden conseguir casi todos en pdf por ejemplo el mito pues Uwa lo saqué de ahí del primero que es donde hablan de los muiscas y de la Sierra Nevada ahí también está el poeta Hugo Hamioy de Kamcha del Sibundoy con Danza Antes del Viento también hay otros poetas como Freddy Chikangana y pues sí hay poesía desde desde la poesía huayú hasta poesía pues del bajo Putumayo entonces sí me parece que es una muy buena colección y pues ya digamos que en cuanto a las investigaciones como tal sí yo creo que es de plantas de los dioses aunque ese ya está pues un poco desactualizado pero pues sí no no sabría no sabría digamos que están como estos otros estas otras aproximaciones occidentales como el manjar de los dioses pues de Terence McKenna no la experiencia psicodélica de Timothy Levy pero pues sí más que todo lo del Banco de la República Chicos definitivamente mil gracias y sea esta la oportunidad para agradecer a todo el equipo de estudiantes que hicieron parte de este ciclo de tertulias botánicas durante este año que 22 para Jardín Botánico hacer parte de esta alianza con el programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana es un gran privilegio poder retarlos a ustedes en medio de sus procesos de formación como estudiantes y quiero hacer esta claridad para muchos de los que nos ven y eso es contarles que estamos de cara a un grupo de jóvenes en formación que dedican tiempo a procesos de investigación alineados y acompañados por un equipo docente que los fortalece y los va afilando un poquito frente a este tema y que lo hemos retado para traer conversaciones a la luz de la biodiversidad a la luz de los temas desde alrededor de lo que sucede en las plantas de nuestro territorio y siento que este año tuvimos unos logros increíbles porque nos dieron talla frente a esto y es un inicio para continuar con estos procesos de investigación y evidenciar la manera como somos transversales con el conocimiento y como podemos llegar con estos temas entonces por aquí traigo otro comentario pues nos preguntan que cuál es el nombre de su investigación si la podríamos hacer en mención y por aquí Emma dice solo por favor es necesario preguntarse que el papel socioeconómico cultural está jugando los enteógenos en estos momentos en nuestros pueblos y demás a la poesía y a lo bello de su historia gracias Emma por ese comentario por ese aporte que nos haces todavía hay mucha tela para cortar frente a este tema siento que es el reconocimiento y es la invitación precisamente para para volcarnos un poquito al reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales de nuestras tradiciones de nuestras culturas que nos han dejado unos legados maravillosos y que desafortunadamente atravesados por situaciones diversas de modernización de globalización vamos siendo muy ajenos a esta relación con ellos y siempre las más afectadas van a ser nuestras plantas y nuestra biodiversidad frente a esas decisiones que tomamos como seres humanos frente a todo esto no sé chicos si damos respuesta al nombre de la investigación y vamos dando cierre que hoy nos fuimos un poquito más largo pero valió la pena el título yo creería de la presentación de las plantas enteógenas comunidad memoria y usos esperado en ese título fue que ellos levantaron su proceso de indagación de investigación de rastreo y por eso hicieron posible esta charla en esta tarde de hoy bueno invitarlos a que el próximo año sigan supremamente conectados con este programa de Artuilas Botánicas que traemos unas novedades increíbles estamos trabajando con todo el equipo para que realmente ustedes sigan acercándose en estos temas de la mano de la literatura de la magia la literatura de todo el conocimiento que trae a través de ella y que nos traen pues por supuesto las plantas con esta relación invitarlos a que sigan conectados también con la programación cultural de la Universidad Pontificia Bolivariana y desde luego desde el Jardín Botánico de Medellín chicos ¿algo para agregar? Eso sería todo Manuel muchas gracias a todos los que comentaron y a los que se quedaron hasta la última parte mil gracias a ustedes desearles una feliz noche y nos vemos entonces en un próximo encuentro mil y mil gracias hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!